No podía faltar, New York a Marcos a Livia Brito le envió un polémico mensaje. Como siempre, New York no se guardó nada y le cantó las verdades a su paisana. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Video que está, miren, buenísimo porque está New York a Marcos por aquí, sinceramente. Seamos honestos mis amigos, pueden ser muy cultos o lo que sea. Pero un video de New York a Marcos con el que te encuentras en tu feed de pronto, te llama la atención. Y muchos pueden ver un pedacito o completo, pero de que llama la atención, llama la atención. Y es que New York a Marcos no tiene pelos en la lengua y siempre está en defensa de los que merecen ser defendidos. Y pues ella le mandó un mensaje a Livia Brito. Recordemos que ella estuvo, Livia Brito estuvo envuelta en una polémica en Cancún con un paparazzi que la fotografió que ella no quería. Entonces terminaron golpeando al paparazzi, rompiéndole su cámara. Y pues bueno, fue todo un show en donde al final Livia Brito tuvo que pedir disculpas. Entonces New York le dice lo siguiente, Livia Brito, no es personal, me caes muy bien, eres una bella niña, pero la cae, este terrible. No puedes agredir, el paparazzi está haciendo su trabajo y si no quieres que pase eso, pues no te expongas. Tú sabes la cantidad de personas en la calle, que agarran en la playa, que agarran su celular sin que te des cuenta, te hacen fotos y videos y los venden a revistas. Vas a agredir y a caerle golpes, a golpes a todas las personas que te graben. Tómala, tómala, tómala. Por otra parte, New York le aplaudió a Ernesto Cepeda, ¿no? Entonces, pues bueno, que al final decidió poner lo que sucedió en manos de autoridades. Otros se quedan callados, otros se desquitan por su propia cuenta. Pero no, Ernesto Cepeda, el fotógrafo a quien golpearon por Livia Brito, no lo hizo. Lo que hizo fue ponerse en manos de las autoridades del estado de Quintana Roo. Y New York le manda este mensaje. Si yo fuera reportera, si yo fuera paparazzi, si fuera fotógrafo, no, mijo, como Tarzán, me subo en la mata y le caigo al camatazo. Bueno, se lo buscó. Yo no le deseo nada legal a nadie. Malo, por lo menos, pero se lo buscó a gritos. No puede ser tan visceral. Hay que analizar el comportamiento, caballero. ¿Qué está pasando en la humanidad por la agresión? Tómala, defendiendo al paparazzi, defendiendo y diciéndole a Livia Brito, hasta mucho, mis amigos, la verdad, hasta mucho. Aguantó New York a la manera de expresarse. Y eso porque dijo que le cae bien. Porque si le hubiera caído mal, si le hubiera caído mal, todos sabemos cómo New York a Marcos hubiera reaccionado. Y terminó diciendo, ¿por qué agredir un paparazzi que está haciendo su trabajo? Eso está mal, si no quieres que te vean con tu novio, no te expongas. Y mis amigos, aquí quien tiene razón. ¿Quién? ¿La artista que quiere está en un momento privado, en su vida privada, y no tiene por qué alguien venir a invadir su privacidad? ¿O por qué es figura pública tiene que aguantarlo? Y no puede exponerse, o sea, no puede salir de vacaciones con su novio a la playa ya porque es artista. O, ni modo, aprende a vivir con ello. Déjame en comentarios tu opinión, dale like al video si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.